...tiene que jugar el otro, así que vamos a, seguramente vamos a, algún jugador posiblemente sea cuidado y otros no. Vamos a tener que optar por los jugadores que creamos que tengan menos posibilidades de ser amonestados y el resto va a tener que jugar porque nosotros necesitamos ganar el partido Frentas por hoy. Siempre dijimos que queremos estar dentro de los tres primeros, por ahora lo podemos hacer. Hay equipos que le faltan completar partidos y nos pueden llegar a pasar, por eso necesitamos repetir una buena segunda ronda para poder mantener la clasificación a la Libertadores, que es un objetivo muy importante. Así que Sport Boy, el Clásico y Guavirá son tres partidos importantísimos para nosotros que nos podrían dar una tranquilidad de mantener este puesto tan bueno que tenemos en este momento en la tabla.